Música Después de haber manifestado en el Evangelio de Mateo dos actitudes que tienen que ver con la fe Jesús que recrimina a Pedro que es hombre de poca fe y reconoce en la cananea que es la mujer de inmensa fe Jesús nuevamente pone en prueba a los discípulos y Pedro sale en representación de todos ellos para responder lo que le había inspirado ciertamente el Espíritu ¿Quién dice la gente que soy yo? le pregunta el Señor y ellos van diciendo unos dicen que eres un profeta otros dicen que eres un maestro y si hoy respondiéramos esa pregunta tuviéramos que decir bueno, es un filósofo eres un hippie o eres un revolucionario pero entonces el Señor vuelve a ser muy claro y le pregunta entonces directamente a Pedro el que había manifestado dudas el hombre de poca fe y ustedes quién dicen que soy yo y Pedro le dice Señor tú eres el Hijo de Dios vivo y el Señor entonces agradece ese gesto pero reconociendo que ha sido inspirado por el mismo Espíritu de Dios es curioso de hombre de poca fe a ser reconocido como el que ha recibido la inspiración del Espíritu Santo como hombre que quizás dudó ahora es el hombre que confiesa junto con sus demás compañeros la realidad viva de Jesús tú eres el Hijo de Dios vivo eso es lo que cada uno de nosotros tienes que hacer es verdad que en el mundo de hoy hay mucha gente que quisiera que Jesús fuera un milagrero más otros piensan que es un filósofo otros dicen que es un pasado de moda otros dirán que es un revolucionario otros dirán que es un vudú un gurú otros dirán tantas cosas pero tú y yo ¿qué tenemos que decir? tenemos que decir lo que verdaderamente no solamente hemos aprendido sino que también nos lo inspira el Espíritu Santo que Jesús es el Hijo de Dios vivo el Salvador el que nos da la vida nueva y esto va a implicar y comprometer toda nuestra vida toda nuestra existencia porque no es solamente decirlo con la boca hacia afuera no basta decirlo solamente como un hecho intelectual sino que tiene que nacer de nuestro corazón porque nosotros creemos en una persona no simplemente en una doctrina sino creemos en una persona a la cual seguimos y que es el Hijo de Dios vivo el Salvador ese es nuestro compromiso tú y yo estamos invitados precisamente a ser como Pedro capaces de reconocer al Señor sin miedo con valentía para reafirmar en todas partes Señor tú eres el Hijo de Dios vivo tú eres el Salvador tú eres nuestro liberador que te hagas con valentía tú eres el Hijo de Dios Gracias por ver el video.